Estamos asistiendo a un duelo en las alturas, dos rivales que merecen llevarse el título por igual, Max Verstappen, Lewis Hamilton, seas fan del piloto que seas, quítate la camiseta y alaba lo que ha hecho el contrario. Destaca las cosas buenas que hace el otro, porque antes de nada de meternos en harina a hablar lo mucho que ha ocurrido este fin de semana en Brasil, tenemos que hablar bien de ellos dos, aplaudirles, rendirnos ante ellos. Ambos están revalorizando el significado de este deporte que tanto amamos y por eso simplemente Max, Lewis, gracias. Gracias por todo. Espero que, como vosotros, estén a la altura también vuestros equipos de este campeonato, porque estoy viendo cosas que no me gustan. Creo que es de primero de deportividad, que si tu rival lo hace mejor que tú, le aplaudas y reconozca su trabajo. Y no que te dediques a levantar sospechas que es lo que llevamos viendo toda la temporada, pero que en este gran premio de Brasil hemos llegado ya al acabose. O sea, yo no puedo entender cosas como esta, como que le pregunten a Marco, a ver, bueno, vais a cambiar el motor de combustión en vista de lo bien que le ha funcionado a Mercedes, poner uno fresco y diga, no, es que de hecho estamos desconcertados sobre cómo ha funcionado en el caso de Mercedes, porque si lo montáramos nosotros tendríamos una ganancia entre 3 y 5 kilovatios hora, pero es que ellos han tenido hasta 15. El motor de botas estaba normal, ese nos da igual, pero el de Hamilton es el que levanta sospechas, como llevan diciendo desde Silverstone. No contentos con esto, también critican otras cuestiones, ahora también la flexibilidad del alerón trasero, que sí que cuando lo hacía Mercedes con Red Bull también me parecía un coñazo, me daba mucha pereza y por eso no le hemos dedicado ni un minuto aquí a hablar de ello en estos briefings. Entonces es que ahora lo hace Red Bull y de verdad creo que ellos se hacen a sí mismos un flaco favor, porque al final se despistan de la batalla real en muchas ocasiones y al final se ha demostrado que si tienes lo que hay que tener, por muchas trabas que te pongan, estás en primera posición y llevándote la victoria, que es lo que ha conseguido hacer Hamilton este fin de semana. Vencer a los elementos, ganar una batalla que todos dábamos por perdida y demostrarle a Red Bull que hay cosas que tienen una fácil solución y es poner todo lo que tienes en la pista para terminar siendo el mejor. No siempre apuntar a enemigos imaginarios. Y sí, no me refiero a este, un enemigo que solo ellos vieron y por cierto, desde aquí mi reconocimiento a Adrian Newey y Paul Monaghan porque son unos cracks, o sea, ver que había algo raro en este DRS es increíble y demuestra a las claras lo que es la Fórmula 1. Entre 10 y 85 milímetros, ¿verdad? Bueno, pues estaba abierto 85,2, o sea, sé 200 micras suficientes para hacer pasar este instrumento con toda la facilidad del mundo, instrumento que tanto hemos visto hasta la saciedad, a través de la abertura del DRS o con una fuerza de 10 newtons, es decir, aproximadamente un kilo a 35 kilómetros por hora. Yo creo que muestra a las claras cómo la Fórmula 1 empuja al límite los materiales y cómo se busca el mínimo resquicio para criticar al rival. Estamos, por supuesto, de acuerdo con la sanción. No había otra. Si haces mal las cosas deliberadamente o no, mereces una sanción acorde, en este caso descalificación. Como también decimos que mereció esa sanción de 50.000 euros más Verstappen, por mucho que le haga mucha gracia, por mucho que haga bromas. Oye, se ve que a él le sobra el dinero. No es el caso, ya os digo, del que os habla. Pero bueno, esta era la importante, ¿no? Esa descalificación de Hamilton de cara a la quali al sprint. Pero cómo se sobrepuso de todo ello, tanto en la quali al sprint, en la que hizo parte del trabajo, 15 posiciones adelantó, se dice pronto como después, es lo verdaderamente importante. Y por eso es el primero de nuestros protagonistas. Porque sí, consiguió hacer posible lo imposible. Lo digo claramente, jamás un equipo ganó una carrera con tanto en su contra. Descalificación en quali, como hemos dicho, sospechas de flexibilidad del alerón, todo eso te hace descentrarte, pasar la noche sin dormir, tener que estar justificándote permanentemente, sanción por cambio de motor, más 5 posiciones, en este caso en total de más 25, como decía, un poco medio en broma, medio en serio Mercedes. Y también, por cierto, la no sanción a Max Verstappen tras sacar de la pista a Hamilton. Yo estoy de acuerdo con ello, ¿eh? Con que no se le sancionara. Porque al final es lo que hemos visto toda la vida. Y si no se sancionaba a Sumi cuando sacaba a Montoya, pues en este caso tampoco me pareció para tanto, ¿qué queréis que os diga? O sea, la Fórmula 1 no nació ayer precisamente. Y por hacer justicia a esos antecedentes que todos conocemos, ya sabéis lo que dice la FIA. El que está delante elige trazada. Así que si lo que elige, chico, es echar a su rival, al que está desde atrás intentando pasarle desesperadamente, que por cierto creo que era bastante optimista Hamilton buscando un exterior en una curva en la que es prácticamente imposible pasar por fuera, pues en este caso no hay ninguna, no hay nada punible, ¿no? Para Max Verstappen. Que luego, por cierto, intentando simular algo salomónico, ¿no? También le mostraron esa bandera blanca y negra a Verstappen esa advertencia por hacer varios cambios de dirección. Que por cierto, creo que está bien señalada. O sea, yo personalmente estoy de acuerdo al 100% con todo lo que ha hecho la FIA este fin de semana. Quizás le podíamos haber pedido un poco más de celeridad a la hora de emitir ese comunicado el sábado, ¿no? Ese documento. No fue así, tardaron bastante, pero bueno, casi prefiero que hagan las cosas bien y me da igual cuándo las hagan, ¿no? Hamilton ha demostrado que por muchas trabas que tuviera, por muchos obstáculos este fin de semana, al final tenía la convicción de que era posible. Incluso sobreponiéndose a su propio equipo, que no sé en qué estaba pensando con la estrategia cuando en la segunda parada para Verstappen y ellos no saben qué hacer. O sea, se quedan en blanco totalmente como muchas otras ocasiones este año y en los últimos años, ojo, y no sabían si parar en la vuelta después, si parar unas vueltas más tarde, ir con neumático fresco al final de la carrera, no tenían ni idea y al final ni una cosa ni la otra. Se quedaron en tierra de nadie y Hamilton desesperadísimo por la radio. Bueno, pues le sacó a su equipo las castañas del fuego y eso merece reconocimiento. Igual que también hay que decir, destacar, que el safety car del principio fue muy importante porque ese safety es el que pone de cero las cosas y que cuando ya está, Hamilton estaba tercero, le había dejado pasar Valtteri, que ejerció en este caso como buen escudero, estaba a cuatro segundos todavía de los Red Bull, ¿no? de Bas Verstappen y esa distancia no estaba siendo fácil de reducir, ojo, ¿eh? Así que le pusieron las cosas mucho más fáciles, no solo en cuanto a recortar tiempo, sino también mentalmente, ¿no? En cuanto a mentalidad, para que él se viera fuerte en post de esa primera posición y viera que todo era posible, ¿no? Esa arenga a Valtteri Botas por la radio, venga, vamos a por ellos, venga, que nada es imposible, que podemos hacerlo. Y al final lo consiguió, con mucho drama, con mucho estrés, pero Hamilton consiguió esa primera posición. Lo logró. 14 puntos es la diferencia. Seguramente sigue siendo una diferencia importante para tres carreras, pero si alguien puede tener fe todavía en ganar este campeonato, eres tú, Luis, y más después de lo que has hecho. Y el otro titán es este señor, es más Verstappen, del que por supuesto también tenemos que hablar y es que además es que no vamos a incluir más protagonistas porque yo creo que desluciría el briefing y le restaría calidad. Al final estos son los dos protagonistas de los que hay que hablar y no hay más. Y Max Verstappen ha hecho un fin de semana espectacular. Ha demostrado una vez más su inteligencia, aparte de su talento, ya sobradamente conocido por todos, pero aquí le vemos, ¿no? Cómo ha jugado con Valtteri, cómo sabía lo que tenía que hacer a cada momento, cómo gestiona los momentos de la carrera. Bueno, yo me quito el sombrero ante Max Verstappen. Pero creo, de verdad, que tenemos que decir las cosas tal y como son. O sea, no entiendo que ahora muchos fans de Red Bull que intentan instaurar una nueva dictadura de lo políticamente correcto digan claramente que es que, bueno, Mercedes es muy superior y ganan cuando ellos quieren. Mercedes nos demuestra que, bueno, que es que tienen un motor que está muy por encima del resto y simplemente están jugando con Red Bull hasta la última carrera y esto, bueno, pues poco menos que no va a tener ninguna gracia y es Red Bull Max Verstappen la resistencia, ¿no? Aquí el que está haciendo todo lo que tiene que hacer, lo imposible, por ganar este campeonato. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con esto. Diez victorias, Red Bull, seis de Mercedes. Yo no sé quién se puede creer ya que Mercedes es el mejor coche y está muy por encima del resto. Creo que hay mucha, mucha igualdad entre estos dos coches. Creo que al final unos circuitos y unas circunstancias han beneficiado a unos y otras a otros, pero me acuerdo de Hungría, me acuerdo de Monza, me acuerdo de Silverstor. Me acuerdo también de esta carrera y de este momento porque, ojo, en este primer intento de Hamilton, como hemos comentado, Max quiere no hacer la curva, pasarse y irse largo, me parece muy bien, pero si Hamilton no se llega a ir fuera, o sea, si Hamilton quiere, la carrera termina ahí y se vuelven a tocar, ¿eh? Porque Hamilton no ha querido que si no se volvían a tocar. Es decir, un Verstappen también excesivamente beligerante y, bueno, pues que ha ido bastante sobrado dentro y fuera de la pista, aquí le vemos, ¿no? Tocando ese alerón y exponiéndose a alterar las pruebas, que también tiene guasa esto, ¿no? Que Mercedes dijera que es que había podido alterar las pruebas, ¿no? Como si fuera el increíble Hulk, Max Verstappen, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad, ¿no? Realmente este mundial pues no admite distracciones, exige a todo el mundo estar al tanto de lo que ocurre tanto dentro como fuera del asfalto y Max Verstappen lo hace. Lo hace, pero no solo Max, también a Checo Pérez, que le teníamos ahí, ¿no? Le vemos un poco en pantalla, que fue fundamental reteniendo a Hamilton en este momento cuando Hamilton se veía con tantas ganas, ¿no? De pasarle y le consiguió adelantar, pero lo que no se esperaba es que Checo le iba a devolver el adelantamiento y que no lo iba a tener tan fácil. Que aprenda Valtteri Bottas porque es que la ventaja que tiene Red Bull con Checo Pérez es que no es un número 2. O sea, tiene como escudero a un piloto que no tiene en su naturaleza ser número 2. Es un número 1 y eso es una grandísima ventaja para este señor. Por eso sigo teniendo fe, sigo pensando que el que mejor lo tiene es Red Bull y que aunque ahora se digan muchas cosas, ¿no? El victimismo, que ya sabemos que va por barrios, ahora está instaurado en el barrio de Red Bull. No me quiero ni imaginar lo que se va a decir en los próximos días, pero yo sigo pensando que Red Bull tiene cogido por la mano este campeonato y que ahora mismo solo puede perderlo. Por supuesto, depende de lo que haga Mercedes, o sea, ellos ahora mismo son dueños de su destino, pero Red Bull nos ha demostrado este fin de semana hasta dónde están dispuestos a llegar. No solo con la actitud y la beligerancia de Max Verstappen en pista, sino también, como aquí vemos, con un Adrian Newey, especialmente espabilado. Con Joe Bauer sí que se ha notado su vuelta a la Fórmula 1 porque es increíble, que se haya fijado en algo imposible de verlo para los mortales, ¿no? Al menos. Pero estos dos pilotos, yo quiero, de verdad, yo insisto, tienen que seguir dándonos espectáculo y para eso necesitamos el mundial vivo hasta Abu Dhabi. Y que no me vengan aquí los aguafiestas, los detractores, que por cierto, muchos de los fans ahora de Hamilton eran detractores suyos en el pasado, como los fans precisamente de Brasil, que vieron cómo les quitaba el título a Felipe más a su piloto en la última curva en 2008. Y ahora, bueno, le llevan en volandas como si fuera uno de sus circuitos fetiche, una de sus aficiones fetiche para Lewis Hamilton, ¿no? Esto demuestra lo, bueno, pues el temperamento al final de la Fórmula 1, de las aficiones, de que mucha gente, por ejemplo, que ahora quiere, porque se acabe el régimen de Mercedes, ¿no? Quiere que gane Verstappen el título. Seguro que dentro de diez años, si Verstappen tuviera siete títulos, ya no le gustaría tanto Max Verstappen. Esto es más que evidente. Y no entiendo que ahora lo políticamente correcto sea decir, oye, que se acabe ya esta dictadura de Mercedes, se tiene que acabar ya, porque es igualmente lícito decir esto que decir otra cosa. Y es que queremos que el Mundial siga vivo hasta Abu Dhabi. Y ahí, cuando llegue ahí, ya me da igual quién gane. Por lo pronto, pues esta es la imagen, ¿no? Brasil Hamilton con esa bandera, insisto, de su nueva afición, ¿no? Que ha conseguido apadrinar esa afición brasileña, esa torcida que tanto ha disfrutado después de dos años sin gran premio de Brasil. 728 días sin una carrera que siempre debería estar en el calendario. ¿Creéis que esto demuestra que Verstappen y Red Bull, en general, se quejan con razón? ¿Que Mercedes tiene más? ¿Que cuando ellos quieren pisar el acelerador lo consiguen? ¿O que el Mundial sigue estando muy, pero que muy, muy crudo, con esos 14 puntos de diferencia que Red Bull puede manejar a su antojo? ¿Qué pensáis?